Villa Alemana Noticia El alcalde de Villa Alemana, José Zabat, expresó su alegría al ver a muchas familias participando en la inauguración de la pista con las primeras competencias. Yo me siento feliz cuando veo a la familia junta, cuando veo que el resultado de un trabajo de dirigentes del deporte va en beneficio de la familia. Es nuestra obligación de entregar los espacios a la juventud para que se desarrolle. Es sano, es sano para el deporte, es sano para los niños y es sano para la familia. Una vez más me siento feliz de lo que estamos haciendo en esta ciudad de Villa Alemana. Carlos Ollarse, presidente del club, destacó el apoyo del alcalde de Villa Alemana para concretar el proyecto. Hemos tenido una gran acogida de parte del señor alcalde y del municipio y hemos trabajado en conjunto con los trabajadores de la municipalidad. La destacada competidora Claudia Faure resaltó la importancia de contar con la nueva pista para incentivar el ciclismo en Villa Alemana y agradeció el compromiso del municipio con la disciplina. Y es buenísimo ir a los niños, todos motivados, desde los más chiquititos, los grandes, los papás, para incentivar el deporte es muy bueno. Por lo menos del municipio y el alcalde a mí me ha apoyado al 100% y de eso estoy completamente agradecida. O sea, todas las carreras que yo he ido, a los lugares que yo he viajado, ha sido por el apoyo del municipio. Ahora yo me estoy preparando para los panamericanos, que voy ahora el 30 de marzo a correr a Catamarca, Argentina. Y si no fuera por el apoyo del municipio y del Club de Ciclismo de Villa Alemana, yo no podría asistir. Y Tomás Díaz, ganador del primer lugar en la categoría infantil de la jornada inaugural, destacó la experiencia vivida. Una experiencia bonita y que ojalá vaya más carrera acá. Así, el municipio de Villa Alemana sigue sumando espacios para fomentar el deporte en toda la comuna. Gracias. Gracias.